Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último. ¿Qué es lo último que ha sucedido en el caso Luis Chávez a las chivas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Vamos a hablar justo de esta situación, de lo que se ha movido en las últimas horas con respecto a este tema y platicaremos por supuesto algunas otras cuestiones del equipo, así es que quédense hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, vayan y denle con todo al botón de suscripción y los invito a todos ustedes a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. La mejor información internacional, nacional y por supuesto de las chivas. Lo único que todos ustedes tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo o aquí, escanear su celular en el código QR para descargar OneFootball justo aquí. Así es que lo mejor de todo es que OneFootball es totalmente gratis, lo encuentran para iOS, también está para Android, así es que ya lo saben, escaneen su celular aquí y descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues el tema Luis Chávez a chivas es uno que le ha estado dando muchísimas vueltas a la información en los últimos momentos. Por ahí el buen Rodrigo Camacho fue el primero en destapar esta situación y bueno, pues ya. Luego viene todo lo que se ha suscitado después, ¿no? Habrá que mencionar que el interés de chivas es genuino. Sí les gustaría tener a Luis Chávez en el equipo. Pero habría que entender también una situación. Chivas no es el único equipo interesado en Luis Chávez. De entrada está el Feyenoord en el fútbol de Europa. Que recordarán ustedes, Luis Chávez en su momento rechazó la posibilidad de ir a Rayados porque él tenía la intención de ir al fútbol europeo. Después está Rayados, que también ha preguntado por este jugador. Y los que se sumen, ¿no? O sea, no es como que Luis Chávez sea una joyita oculta ahí donde nadie la pueda ver y nadie la conozca. No, pues todo el mundo sabe de sus servicios. Y si evidentemente chivas está tratando de ofertar y llegar a una negociación para que este jugador venga al equipo tapatío, pues hay más equipos que también lo están, ¿no? Entonces, a toda la afición le digo, habrá que estar consciente de esa situación. O sea, no es nada más que llegue Hierro, ponga el dinero y ya está. No, pues habrá que ver los otros proyectos. Y primero, si le interesa a Luis Chávez salir. Y después, ¿cuál es el que más lo pudiera llegar a convencer? Pero evidentemente que de traerlo sería un gran refuerzo. Que también lo quiero mencionar. No creo que con Luis Chávez ya Chivas va a ser campeón. O sea, es un complemento muy interesante para un mediocampo de un equipo que desgraciadamente lo que más le hace falta es un delantero. Un 9. No lo tiene. Entonces Luis Chávez no va a resolver ese problema. Creo que hay que estar muy conscientes de esa situación. Pero bueno, pues el tema es así, ¿no? Entonces, al final lo último que ha sucedido con esta situación es que Chivas tiene un interés genuino. Tiene un interés real. Quiere convencer al Pachuca de que se lo vendan. Pero hay equipos interesados como Feyenoord y Rayados en también llevarse al mediocampista del equipo de Pachuca. Y justo aquí también sale esta duda, ¿no? ¿Cómo es que jugaría Chivas con Luis Chávez en la cancha? ¿Qué haría Velko Paunovic con su equipo teniendo a Luis Chávez ahí? Y me surge esta duda porque es un jugador que pudiera ocupar la posición de Fernando Beltrano del Pocho Guzmán. Más la del Pocho, ¿no? Por izquierda, por su perfil natural. Pensando en que no modifique su 4-3-3. La otra es que Velko haga algunas adecuaciones y si llegara a concretarse lo de Luis Chávez, pues que lo ubique como un segundo contención acompañado con alguien más, ¿no? Pero yo insisto, no me parece un mal fichaje. Me parece muy bueno. Aumenta las posibilidades de Chivas, sí. Pero no creo que sea la solución del equipo. El tema está más allá. Hay que solucionar el arco. Hay que solucionar el ataque. Está lo de Marín, está lo de Oscar Wally. Pero sigo teniendo ahí mis dudas, ¿no? No son ni el mejor portero ni el mejor delantero que pueden venir a Chivas. Aunque no me desagrada tampoco. No le hacen falta al equipo. Pero luego ahí es donde uno se pregunta, ¿no? Bueno, si piensas invertir esta cantidad de dinero en Luis Chávez, pues ¿por qué no hacerlo por alguno de los mejores nueves del fútbol mexicano? Bueno, eso ya lo sabrá la directiva. Pero por lo pronto, así está el tema. Con Luis Chávez. Y si llega, pues a ver dónde lo colocan. Y otro de los jugadores que interesan, que tampoco es fácil, es Fidel Ambriz. Este mediocampista de contención del equipo de León. 20 años, ganador de Liga, ganador de League's Cup, ganador de CONCACAF, Liga Campeones. Al cual también Belko Paunovic ya le echó el ojo. Pero no es sencillo su fichaje. Entendiendo que la proyección de este futbolista es mucho más grande todavía. Y que tendría Chivas que competir con el propio León y las ambiciones que pudiera tener. Sabemos que a Grupo Pachuca le gusta vender al extranjero. Quedarse con un porcentaje de la carta para futuras ventas. Entonces el tema es así. Creo que Fidel Ambriz, por ejemplo, sí vendría a solucionar un tema con el 5 de Chivas. Que a pesar de que el oso fue el que jugó más, estuvo alternando con Torres y con Flores. Entonces ahí hay una falencia que el equipo tiene que resolver. Pero bueno, son percepciones del técnico y también habría que ver. Los reportes de los colegas desde León dicen que necesitan 8 millones de dólares. Para Fidel Ambriz me parece una suma bastante considerable. Por un jugador que si bien es bueno, todavía no está consolidado. Y este miércoles se conocerá el calendario de la Liga MX. Vamos a saber quiénes son los equipos que, bueno, Chivas tienen que enfrentar a todos. Pero mejor dicho, el orden en el que van a enfrentar a los equipos en el próximo torneo. En el próximo campeonato. Así es que habrá que estar al pendiente. Al medio tiempo del México contra Guatemala. Ahí se anunciará el calendario de la Liga MX. Y bueno, pues veremos al final qué ocurre con las Chivas. Y qué pueden presentar en este calendario. Si toca Clásico aquí, si toca en la Ciudad de México. Si el Tapatío es en el Acron, si es en el Estadio Jalisco. Todas esas dudas se resolverán el día de hoy. Y también recordando, por supuesto, que el torneo se juega de la fecha 1 a la 3. Se interrumpe, se van a la Leagues Cup. Y regresan en el mes de agosto en la jornada 4 del campeonato mexicano. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.